¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ninjohart! En la parte anterior empezamos ya a investigar la casa del fabricante de muñecas y también vimos un par de libros que nos contaba un poco sobre la historia del fabricante y la chica de la que se enamoró, Kana. Entonces habíamos estado haciendo algunos de los puzles y si mal no recuerdo acabábamos de conseguir el conejo negro que teníamos que llevarlo donde el baile ahora y demás. Así que vamos a ver si continuamos. Eh, joder, ya se me olvidaba que tengo que darle a Enter. Eh, vale, es esta de aquí. Es que estoy acostumbrada a darle la Z como botón de acción, pero este no, este tiene el Enter o el espacio. Vale. ¡Dios! ¡Empezamos bien! ¡Joder! Eso sí que no me lo esperaba de nada. ¡Ja, ja! Pero para nada me esperaba eso de golpe, o sea, yo iba tan tranquila o la no. ¡Joder! Empezamos bien. Vale. Soy muy lista y se me había olvidado que tengo que darle al botón para abrir la puerta. ¡Viva Adri! En fin. ¡Empezamos bien! Joder, ya no me va a volver a padecer la mano. Vale, esta vez al menos ya íbamos avisados. Y ahora tengo que darme prisa para darle al botón y que no me maten. Claro, o sea, ahora suena lo del pum 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 pum, pero es que antes no sonaba. Vale, pues supongo que tenemos que poner aquí al conejo. Intercambiaste a Miranda por el conejo negro. Chan chan chan. Conejo negro. Te odio. Ahora tengo que ver el siguiente horror que está a punto de suceder. ¿El qué? No, no, no sé qué va a suceder. Ella no se movió. Ella puede hablar. No, esto creo que ya sí, ya lo leí. Vale, entonces ahora tengo que llevar a esta muñeca con la otra. Reina conejo. ¡Que le corten la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Perdóname! ¡Perdonadme! ¡Oh, Dios! ¿Really? Creía que la podía salvar. ¡Dios mío! Hay una aguja en sus zapatos. Debe ser por eso que la muñeca no podía bailar. ¡Qué cabrones! Obtuviste una aguja. Vale, tengo aguja. Oye, pero si no recuerdo mal, necesitaba también hilo. Ah, pero creo que el hilo me lo daban estas. Colocaste a Miranda de nuevo. Efectivamente, esa era esta la que tenía el hilo. Vale, obtuviste hilo de coser, guay. Entonces, ahora ya podemos ponerle el brazo al oso ese que lo tenía caído. Joder, tío. Pobre muñeca. Es que, no sé, me da pena. Esta sigue sin querer ir al baile. Vale, entonces ahora podemos ponerle el brazo a este. ¡Arreglaste el osito! ¡Uy! Ahora tiene carita feliz. Obtuviste un tarro de miel. Eh. Hola, armario. Vale. Voy a intercambiarlo por el sombrero. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. El sombrero... Vale, creo que ya sé dónde estaba. ¿Estas me dicen algo ahora? Esta muñeca es similar a la del pelo naranja. Debe ser su gemela. ¿Su gemela o simplemente hermana? Está teniendo una fiesta del té con su hermana gemela ahora. Vale. Vale. Bueno, pues ya tenemos esto. Entonces podemos ir a por el sombrero. Que si mal no recuerdo era aquí. La puta mano, tío. Este muñeco está sujetando una llave. Ah, no. Este es el que me pedía el sombrero. ¿Pero quién tenía el sombrero? Creo que puede ser este. Parece como si... Entonces, ¿cuál es? Este quizás. Intento quitar el sombrero, pero el osito no lo dejará ir. Sí, este sí que es. Usar objetos, sí. Intercambiaste el sombrero por la miel. Guay. Osito en llamas. Muajajaja. ¿Qué coño? ¿Por qué el oso se ha puesto en llamas y se ha puesto a reírse como un maníaco? En fin. Sin comentarios. Adiós. Ahora ya tenemos el sombrero. Su puta madre. Dejadme en paz. Nadie os quiere. Tío, tenemos otro ahí. Vamos a guardar antes. Me va a perseguir en cuanto le dé el este, ya verás. Colocaste el sombrero de copa en la cabeza del pollito. Obtuviste la llave de la sala de marionetas. Ahora corre. ¡Corre! Mierda, este está aún aquí. ¡Socorro! Vale, creo que me libré. ¡Eh! Esto no estaba aquí antes. ¿Revelar pista? Eh... Vale. Alma muerta. Cuando las marionetas rotas se mezclan con las perfectas, es difícil diferenciarlas. Puedes revisar las marionetas primero por seguridad, tras entrar en la habitación de detrás mía. Vale. Usaste la llave. Oh tío, qué mal... Qué mal rollo. Vale. Obtuviste aceite. Eh... Hola. ¿Ah? Todo debe ser perfecto. Destruir. Debo destruir a aquellos con fallos. Las marionetas imperfectas entre ellos han enfurecido a la marioneta perfecta. Clica en las marionetas imperfectas para limpiarlas de su vista. Antes de que te mate. Eh... Adiós, no sé qué hacer. Hijo de puta. Ah, joder, que eso me mataba. No sé, veo que está parpadeando. Creía que era una no... No perfecta. Vale. Veamos. Vale. O sea, las imperfectas pues son estas que no tienen cabeza y cosas así, ¿no? Pero de momento solo veo esa imperfecta, ¿no? Ah, no, mira, esta no tiene pierna. ¿Y qué más? La posición de estas marionetas es como si estuviesen ignorando a las marionetas imperfectas. Ah, o sea, no miran a las imperfectas, vale. Vale. O sea, son las que no se miran, digamos. Claro, estas no miran a las sin cabeza, ¿no? Una de estas será imperfecta. Esta no tiene ojos. Vale, de momento tengo tres, ¿no? Creo que son tres. Y el libro pone algo. Lo imperfecto entre lo perfecto. Oh, vaya. No esperaba un flashback. Alumna. Esos dos raritos de verdad son el uno para el otro, ¿cierto? Je, je, je. Tienes razón. Un amar y macho y un debilucho chico afeminado. Un gran dúo y el peor de nuestra escuela. Qué hijo de puta, cabrón. No soy un chico perfecto. Con este débil cuerpo y este débil cuerpo y este débil. Débil corazón. Solo soy bueno en cosas de chicas. Ni siquiera puedo pelear. A veces realmente me odio. ¡Oy, Mamoru! ¿Estás bien? Te ves un poco perdido en tus pensamientos. Solo estoy pensando en si podría ser, ya sabes, un chico de verdad. Dale una hostienda. ¿Por qué quieres eso? Quizás esté actuando como un tonto. Pero es solo que lo que dicen esas personas me hace pensar sobre ello. Nadie es perfecto, Mamoru. Y no somos muñecos que las personas puedan cambiar a su gusto. ¿Me ves? Ellas me llaman Ami la Bárbara, desde que éramos pequeños. Tú no eres una bárbara, Ami. Eres fuerte y guay. Como un hombre, ¿verdad? Bueno, sí. Y tú eres realmente bueno con la repostería, cocinando, cosiendo. Como una chica, ¿verdad? ¿Ves? Ambos somos imperfectos. Pero mientras seamos felices, eso es más que suficiente. Vale, este me parece que era el último de los libros para ir al final bueno. Así que vamos a guardar en otra partida para luego ya más adelante poder ir al malo. Vale, pues vamos a hacer esto entonces. Me atacará esto de nuevo. Creo que lo mejor va a ser primero a por la que no tiene pierna. Que sí, coño. ¡Ah! ¡Joder! No, no, no. Los putos controles. Putos controles. ¡Ah! Venga, Adri. Mira, voy a usar la barra espaciadora en vez del enter. Lo malo es que hace más ruido. Porque, lo siento, ya sé que se oyen mucho los clics en el vídeo, pero no puedo hacer nada. A ver. Corre, Mamoru. Corre por tu vida. Una menos. Vale, la siguiente. Esta. Y la otra sin ojos. Ya está. Ja, ja, ja. Eh, pero estas siguen viniendo a por mí. Vale. Bueno, al menos ahora ya puedo salir. Guay. Vale, pues terminamos con esto. Entonces guardemos. Tenemos que... A ver si me acuerdo que tengo que mantener intacta la partida. ¡Dos! 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 Adri, ¿qué haces? Uy, la puta mano, tío. Vale, ¿qué teníamos? Eh, aceite de quemas. Vale. Necesitamos un mechero. Recuerdo que donde el piano teníamos algo, pero teníamos un muñeco, ¿no? Ah, ya no hay muñeco. O sea, necesitamos algo para coger esto. No encender entre las teclas. Ah, llenaste el encendedor con el aceite. Vale. Tuviste un encendedor completo. Vale. Oh. Dos, tío. Dos. Mejor guardar, ¿no? Corre, Mamoru. ¡Corre! ¡No, corre más que yo! Ah, vale, ya está. Uf. Vale, ahora quememos esto. Eh, hola. Uy, no puedo volver atrás, tío. Menos mal que he guardado antes de volver. ¿Tutorial? Vale. Eh... Pistas para puzzles o misiones. Si ves una nota en una mesa, estante o donde sea, por favor léela primero. Esa nota contendrá pistas importantes de algunos puzzles o sobre los enemigos. Vale. Miremos. Más tutoriales. Eventos de persecución nivel 2. Nota importante. Las persecuciones en este nivel necesitarán algo más que simplemente huir de los enemigos. En cierto momento necesitarás las pistas de las notas para vencer a los enemigos. Vale. O sea que ya no es simplemente huir. Recuerda que algunos objetos como el encendedor, martillo o cuchillo serán objetos permanentes. ¡Por fin alguien que se queda con un cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Que no lo tira tras usarlo en una puerta en vez de para matar a un bicho! En fin. Vale. Os tengo que tener en cuenta eso. Lista de misiones nivel 2. Abajo están las misiones en orden y los objetos requeridos para completarlos. 1. Muñeca colgada. Pista número 1. 2. Hermano mayor desaparecido. Llave de la habitación del fabricante y plumero. 3. Puzzle sistema de interruptores de la habitación del fabricante. Cuchillo afilado. Pista número 2. Vale. 4. Recuperar la espada perdida del caballero. Enfrentarte a Miku. Pista número 3. ¡Oh, a Miku! ¡A Miku Hatsune! Completa el monumento de madera de la mesa para obtener la llave diamante. Bloque de madera. Encuentra la pista número 4 para la habitación 8 sirvientas y una madre. Foto de la mujer joven chimenea en una habitación escondida. 7. Obtener la muñeca madre y la llave de corazón de la habitación 8 sirvientas y una madre. La llave diamante. Pista número 4. 8. Lea la pista número 5 en la habitación el traidor de las marionetas y obtén la llave trébol. Llave corazón. 9. Entra en la habitación pose humillante para el traidor. Obtén la llave picas y lea la pista número 6. Llave trébol. Pista número 5. Parece ser que necesito 4 llaves. Entra en la habitación marionetas y padre y obtén la muñeca padre. Llave picas. Pista número 6. 11. Coloca a los padres perdidos de la muñeca y entra en la habitación de Dora. Muñecos madre y padre. Vale. Me parece que sí que me falta algún libro porque creo que leí que uno de los libros estaba en la habitación de Dora. Así que deben... Yo creo que se tiene que referir a los libros que quizás traten de la historia del fabricante y Kana quizás. 12. Lee las pistas número 7 y número 8 en la mesa y la estatua. Obtén la llave de bronce de la estatua. Vale. Joder. Necesito 50 llaves. 13. Vence a Dora y obtén el ojo de Gollum. ¿Ojo de Gollum? Pistas número 7 y número 8. Martillo. Mi tesoro. Devuelve el ojo de Gollum a la estatua. Ojo del Gollum. Vale. Eh... ¿Ya? Creo que ya he leído todo. Sí, vale. Eh... Nota importante. Oh, vale. Le había dado a quitar, pero bueno. Vale. Hay un bulto duro en su barriga, pero necesito cortarlo con algo para ver qué es. Vale. Necesito el cuchillo. Está vacío. Vale. Pues veamos por dónde vamos. Tenemos dos caminos. Salón. Pues vamos por el salón. Mira, tenemos a la muñequita esta. Mi mamá, mi papá, ellos me dejaron. Justo como a esa muñeca. Esta muñeca está actuando de forma extraña. No puedo comprender a qué se refiere con eso. Pues al fabricante y a cana. Line solitaria. O line solitaria. Mamá, papá, no me dejéis. Hermana pequeña. Mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? Llora. El formato de fanfic malo. Vale. ¿Esto qué es? Las hermanas pequeñas muñecas. Habitación de las muñecas colgadas. Ah, eso era lo que ponía la pista número uno. Dora. Aléjate de esta habitación por seguridad. Fabricante de muñecas. Chon, 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 chon. Sí, entonces creo que me queda algún libro. Pues juraría que leí que en la habitación de Dora estaba uno de los libros. Entiendo. Pero me dijeron que necesitaba la pista número uno y no tengo aquí nada para leer, ¿no? ¿Y esto, tío? La puerta ha sido bloqueada. Pues vamos a mirar primero si hay algo por el primero. Ese espejo sé que me va a hacer algo en algún momento. O sea, me va a hacer un reflejo que da cosa o algo. Seguro. Habitación del fabricante de muñecas. Otra muñeca. A este viejo piano le faltan teclas. Una nota. Pista número uno. Ah, lo que necesitábamos. Uy, 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 que muevo esto, lo siento. Guardo la llave de mi habitación dentro de una de las muñecas colgantes. I, D, I. Vale, o sea, ¿será izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha? O la no. Este conejo parece que está agarrando una llave. No la necesitarán. Pero tío, que te cuesta cogerla. Vale. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Eh. Ah, vale, ¿y uno me deja irme? Vale. Entonces, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Lo que no sé muy bien es a qué se refiere, ¿sabes? Con eso. A ver, voy a probar una cosa. No sé si será eso, pero... A ver, izquierda quizás. Ah, vale, ya. Vale. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Hala, ya está. Vale, primero completo. Se rompió. Hay algo dentro. ¿Obtuviste la llave de la habitación del fabricante de muñecas? ¡Socorrito! Ja, 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 ja. La verdad, este juego, a pesar de los saltitos que te pega, está muy entretenido, la verdad. Al principio, sobre todo en la primera parte, no me llamaba tanto. Pero ahora se me está haciendo bastante entretenido todos los puzzles y demás. Además, tampoco son puzzles imposibles. Uy, hola. Está lleno de polvo. Parece que no lo han tocado desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Encontré otro diario dentro. Diario del fabricante de muñecas 3. Separación. Siempre he trabajado solo. Pero por el siguiente año, Kana me ayudaba a darles muñecas a los niños. Ese día se volvió el más feliz de mi vida. Y prometimos que nos volveríamos a encontrar el siguiente año. Sin embargo, al siguiente año, Kana no estaba ahí. Chan, chan, chan. ¿Eh? ¿Kana-chan? ¿No lo sabías, señor? Ha muerto. Kana-chan está enferma. Bueno, al menos no es muerta. Ahora mismo está en el hospital. En ese momento, pareció como si mi corazón hubiese parado de latir. Pobrecito, tío. ¿Y esto? Parece que tengo que moverlo de alguna manera. No conozco la combinación. Obtuviste un... plumero. ¿Ah? Eh... En fin, cosas raras. Vale, necesitaba el plumero para otro de los puzles. Útil para limpiar telarañas. Nunca volveremos a ver a los niños. La magia negra es mala. Pero el amo no nos escuchará. ¿Que está intentando revivirla? ¿A través de... de Ami? Vale, tenemos el plumero, pero no me acuerdo que más necesitábamos para el plumero. Vamos a mirar un momento lo de las misiones. Eh... Vale. Llave de la habitación del fabricante y plumero. Muñeco hermano mayor desaparecido. Oh, vale. No sé dónde estará eso. Vale. Puzzle sistema de interruptor es bueno. De momento, ya he mirado lo que quería. Bla, 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 bla. Joder, son un montón de puzles esta vez. Vale, no sé si quizás... podré con esto. No, ¿verdad? Entonces lo del muñeco hermano tendrá que estar en... en la habitación del fabricante, quizás. Y aquí no me deja hacer nada. No conozco la combinación. ¿Aquí me dice algo? No parece. Vale, entonces ¿dónde está el muñeco perdido? Eh... no creo que sea este, ¿no? Tío, ¿para qué coño no coges la llave? Es que este tío es tonto. Otra muñeca... Otra muñeca. No será este. Bueno, no, esto era el cuchillo. Ay, pues no sé dónde estará el muñeco gemelo, chaval. Espera. Joder, ya. Es aquí. Tío, dejadme. Que es que me he acordado que aquí había telarañas. Vale, usaste el plumero para quitar la telaraña. Obtuviste una muñeca hermano mayor. Necesito bloquear la puerta. Rápido. ¿Con qué? Espera, dejadme pensar. Oh, Dios. Solo una planta. No, joder. Corre. Uf. Uf. Ya está. Uf. Por los pelos. Vale. Pues entonces vamos a devolver el muñeco. Eh, hola, no. Tío, me estáis jodiendo. A ver, lo tendré que poner aquí. Coloca este el muñeco hermano mayor de vuelta. Vale. Joder, sí que es grande. Vale. Incluso los muñecos tienen familia. Sí, sí la tienen. Vale, guardemos. Voy a seguir un poquitín más solo. Las hermanas pequeñas muñecas. Vale, perdonadme bien interrumpido. Esta muñeca no tiene vida. A diferencia de la del pelo negro. Eh. Ah, joder. Putas teclas. Me confundo de controles. Esta no tiene vida de diferencia. Sean como sus hermanas o algo. Eh, el cuchillo está ahí. Cuatro hermanas muñecas. Mis más amadas y apreciadas hermanas. Pero decidí cortar... Uy, cortar. Encontrar un dueño. Un niño para la del largo pelo negro. O sea, que es su hermana la del pelo negro. Ella es la muñeca perfecta entre todas. Las otras tres no parece que se comporten bien. Parece que no toleran los sonidos muy agudos. Como las campanas o un piano. Companas, eh. No campanas. No sé por... No sé por cómo pasó. Pero las arreglaré pronto. Vale. Entonces, obtuviste afilado cuchillo ensangrentado. Good. Eh, hola, no. El piano ha sido dañado seriamente. Ok. O sea, tengo que buscar a las hermanas. Eh. Y esta, tío. Tío. La muñeca de antes. ¿Cómo llego aquí? Eh, hola, no. Oye, ¿y el tío este? Vale. En fin. Bueno, chicos. Me parece que lo vamos a ir dejando ya aquí. Por esta parte. La verdad es que está bastante entretenido, eh. El juego. La verdad es que se me pasa bastante rápido la parte. Espero que a vosotros también os esté gustando. Entonces, mañana tocaría más Ningyo Heart. Y nada, espero que os esté gustando. Muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y... Adiós. O sea, es que sí que tengo que luchar contra eso al final. Me dijeron que el jefe de aquí era algo complicado. Sí. Adiós. Adiós.